Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Tengo este siguiente problema, quiero instalar un programa que se llama Jumpstart. Cuando lo corro, me sale este detalle, dice la aplicación se bloqueó como medida de seguridad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se soluciona. Le damos en ejecutar, buscamos esto que se llama gpedit.ms, le damos ejecutar. Después de aquí vamos a buscar en configuración de Windows, configuración de seguridad, directivas locales, opciones de seguridad. Y en este vamos a buscar la opción control de usuarios, ejecutar todos los administradores, ahí dice en modo de aprobación. Lo abrimos, deshabilitamos, aplicamos, sale esa opción y lo que hacemos es reiniciar la computadora. Bueno, una vez que ya reiniciamos, aquí vuelvo a abrir la carpeta del programa y lo vuelvo a ejecutar para ver si ya funciona. Y, oh sorpresa, si ya funciona, ya puedo instalar el programa sin ningún problema. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial, dejen su comentario, su like y compartan.